Pues yo creo que el éxito no se mide en dinero, yo creo que que es una persona exitosa es una persona que hace lo que realmente quiere hacer, o sea que es feliz haciendo lo que quiere hacer, ese es el éxito. ¡Suscríbete! Javier de López, ¿cómo está? Muy bien, Iván, muchas gracias. La verdad que me siento muy emocionado, reitero, el tenerlo usted aquí es una posibilidad para que no solamente yo, sino que la audiencia que nos ve aprenda, ¿vale? Perfecto. ¿Y qué le parece si iniciamos con la dinámica? Que por cierto, tenemos una dinámica, la que ustedes ya conocen de los 90 segundos, son 90 segundos donde le voy a hacer preguntas, usted contesta de la manera, pues dos, tres palabras, de la manera más certera a estas preguntas. Ok. Pero por esta ocasión, por primera y única ocasión, la vamos a hacer a 180 segundos. Lo que va a hacer es 180 segundos y van a hacer preguntas una tras otra y vamos a ver cuántas contestas. Venga, échame. Échame. ¿Está listo? ¿Alguien que me pueda ayudar con el tiempo? Claro, entero. 180, 180, me acuerdo, el 180. 180 segundos, ok. Venga. ¿Está listo? Porque están buenas, ¿eh? Échalas. ¿Cuándo tú me digas? Listo. Una. Dame la orden. ¿Cuándo tú me digas? ¿Va? ¿Qué te doy? Listo. Ya. ¿Trabajo o qué odias? Hacer siempre lo mismo. ¿Principal mensaje en una palabra que te dejó para los negocios no hay edad? Su libro. Entender. ¿Si no fueras empresario, serías? Asesor. ¿Cuántos sacos blazers tienes? 20. ¿Comida favorita? El dulce. ¿Líder de opinión qué más sigues en México y en el extranjero? En México, Darío Celis. En el extranjero, Elon Musk. ¿Shampoo preferido? El que sea. Un sueño por cumplir. Tengo poco que lavar. Un sueño por cumplir. Un sueño que cumplir, llegar a Marte. ¿Superpoder que elegirías? Poder ver lo que piensa la gente. ¿El peor negocio del 2020? Uy, muchos. Peor, turismo. Si estuvieras empezando tu carrera con un líder, acudirías actualmente con un líder. ¿Cuál sería ese libro? No, no lo iría con ningún líder. Lo haría yo mismo. ¿Trabajo ideal? Emprender. ¿Libro favorito? Para los negocios no hay edad. Ah, descríbete en una palabra. Tenaz y emprendedor. ¿Qué es lo primero que haces al llegar a tu casa después del trabajo? Ver mi teléfono. ¿Te has buscado alguna vez en Google? Muchas. ¿Dios ciudades favoritas? Uy. In Lilek en Myanmar. Bueno, dos ciudades favoritas para turismo. In Lilek en Myanmar y Madrid. ¿Inspiración cuando eras pequeño? Ganar dinero. ¿Tu mayor defecto? Tenaz. ¿Arturo Elías Ayub o Carlos Muñoz? Arturo Elías. ¿Qué te hace feliz? Trabajar. ¿Artista favorito? No tengo. ¿Definición de felicidad? Hacer lo que tú quieras. ¿Cómo identifico un líder? Observando. ¿Equipo favorito de fútbol mexicano y en el extranjero? Real Madrid. ¿Talento desconocido? Paso. ¿Deporte favorito? El tenis. ¿Mayor miedo? Fracasar. ¿Refrán favorito? Paso. ¿Qué sería? ¿Qué querías ser de pequeño? Empresario. ¿Algo que no soportes de los demás? La mentira. ¿Mayor locura que has hecho? Poner negocios. Discotecas. ¿Pasatiempo favorito? Hacer negocios. Trabajar. ¿Tu mayor propósito? Ser una inspiración para los demás. ¿A qué edad hiciste el primer millón? A los 16. ¿Si pudieras quedarte toda la vida en la misma edad, cuál sería? La actual. ¿De todas sus empresas, cuál es la empresa favorita? La que esté en el momento. ¿Si solo pudiera comprar una cosa, cuál sería? Tiempo. ¿Qué le quita el sueño? Los problemas. ¿Con qué fecha se queda? ¿Con qué fecha? ¿Con qué fecha se queda? Que diga esta fecha pasó algo y con esta fecha me quedo. La mejor fecha. Hoy. ¿Negocio ideal para el 2021? Salud. Y son todas con tiempo. Falta 15 segundos. Acaba de terminar las 44 preguntas. Exacto. Dentro de los 186 segundos. Eso como debe ser. Pues bueno, terminamos esta dinámica. Y si me gustaría antes, antes de iniciar con la charla, la carne. Quisiera hacer un breve recorrido de una línea temporal de lo que usted ha hecho, porque me llama la atención que ha iniciado a muy temprana edad con el tema del emprendimiento. Ok. O sea, desde los 7 años, quisiera que nos comentara a los 7 años qué pasó, qué pasó por su cabeza, cómo fue esa hambre por empezar a emprender a una muy temprana edad. O sea, ¿por qué empecé a emprender? Sí. Es una pregunta que siempre me hacen, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Yo es una respuesta que no lo sé. Lo que sí sé es, bueno, también creo que era una situación familiar. Mis papás tenían una situación económica bastante apretada, digamos. Y yo no sé si nací así o la situación me hizo así, que al final a mí no me gustaba pedir dinero a mis papás para comprar cualquier cosa. Ok. Y siempre busqué comprármela yo. O sea, yo no quería que mis papás me compraran unos tenis o yo no quería que mis papás me compraran unos pantalones, lo que fuera. Para no ser una carga para mis papás. Eso no sé si es un tema nato o un tema que por la situación me hizo o así nací, ¿no? Ok. También, ¿no iba a decir algo? Sí, no, dime. Me extraña y a mí me impresiona mucho que usted se haya adelantado épocas a su edad en ese momento. No sé si lo va a decir a una empresa y me dice lo que piensa. La empresa que tuvo a los 17 de los pines. No sé si te podría platicar. Sí, bueno, fue a los 15. A los 15. A los 15 años. Yo fui a estudiar a una escuela pública, el primero de prepa, el primero de preparatoria. Sí. Y ahí, me gusta el tenis y con mi entrenador de tenis, él coleccionaba pins de hard rock. Entonces me dijo, oye, ¿tú me puedes traer de México? Pues obviamente por quedar bien con el entrenador. Le dije, no, pues los que quieras. Yo te regalo los pins. Entonces, ¿por qué es cuánto puede costar? Y entonces, un día, en Navidad vine a México y me pidió como 150 pins. Pero me dijo, por cada pin que tú me traigas, yo te voy a dar un dólar. Yo dije, pues ir al hard rock México, comprar 150 pins que me daba el dinero. Y cuando este, bueno, regresé a Estados Unidos y luego mi papá me los mandaba por DHL, él me daba el dinero, me los mandaba. Pero ya cuando había gastado 40, 50 mil dólares, yo dije, carajo, un coleccionista, un profesor de tenis, gastar 50 mil dólares en pins, como que una colección un poco cara, ¿no? Entonces empecé a investigar ahí un poco y me di cuenta que esta persona los vendía a coleccionistas. Entonces ahí, esto hace 15 años, tengo 41, pues hace 26 años, el internet apenas empezaba. Apenas empezaba. Y entonces ahí empecé a hacer una página de internet vendiendo pins de hard rock. Se los vendía al profesor de tenis y los vendía. Y así fue como empecé ese negocio. A mí me costaban 7 dólares y yo los vendía en 15 dólares. El cliente me mandaba el cheque en Estados Unidos por los pins que quisiera. Yo con ese dinero los mandaba, me mandaba los pins, iba a oficina de correos e iba haciendo los paquetitos para cada uno. Y fue muy buen negocio. O sea, prácticamente inició con el e-commerce 20 años antes de que Real inició. De hecho no era www.tal, eran cuatro números, un punto, cuatro... Sí, o sea, ok, ok. Otro negocio, los muebles rústicos. ¿Qué se acuerda de los muebles rústicos? Bueno, así empezó el negocio portarretratos. Yo tuve una empresa que hacíamos portarretratos con flores en los lugares hechos por gente discapazada. Es una empresa que creció mucho, mucho. Y exportamos a 10 países. Yo tenía ahí, fue 18 años, 19. Exportamos a 10 países y tal. Pero el inicio de esa empresa de portarretratos surge cuando empecé a maquilar mueble rústico a empresas en Puebla que en ese había un boom del mueble rústico. Y fuimos tan malos, tan malos, tan malos haciendo mueble rústico que al final dejamos la maquila y nos sobró un montón de pedazos de madera. Entonces, pues tenían montañas de madera tirada a la suelo. Entonces ahí fue, dije, pues ¿qué puedo hacer cosas de madera pequeñas para ocupar toda esta madera, no? Que era nuestra utilidad de la maquila. Y ahí fue la idea de los portarretratos. Y bueno, es una historia bastante padre. Porque empecé con un sordomudo que trabajaba conmigo en un centro de verificación. Yo a los 16, cuando regreso a Estados Unidos, puse unos centros de verificación aquí en Puebla. Ok, ok. Son unas concesiones que te da el gobierno. Bueno, hay una historia muy larga. Ahí lo cuento en mi libro. ¿Cómo conseguí una concesión del gobierno siendo menor de año? ¿Dónde podemos encontrar su libro? Digo, aquí. En cualquier librería o en internet, en Amazon. Ok, prosiga. Sí, entonces, bueno, esta persona había trabajado conmigo en el centro de verificación, Toñito. Y luego, pues... Saludos a Toñito. Saludos a Toñito. Bueno, no se escucha, pero no se ve. Claro que sí, sí. Y después de eso, la publicidad estudiantil. Después de los portarretratos... Bueno, es que he empezado un montón de empresas diferentes, ¿no? Pero si hiciéramos un cronograma, tenía... Bueno, tenía más chiquito, desde 7, 8 años, recoger periódico por toda la colonia. Es correcto. Y luego lo vendía. Y también, ojo, también por lo que leí, también revisaba exámenes y por eso cobraba. No, mi mamá era maestra. Ok, ok. Y en la universidad, en la Udla. Y yo iba a cuidar los exámenes, pero no, no cobraba. Ok, ok. Ah, no, 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 no. No, lo que pasa es que en ese tiempo había unos tazos. Bueno, habrá... ¿Aquí hay 20 tazos? Sí. Bueno, entonces los alumnos me regalaban los tazos como haciéndole la barba al hijo de la maestra, ¿no? Ok. Y luego esos tazos yo los vendí en mi colegio. O sea, literal, negocios, negocios desde... Yo siempre digo que hacer negocios es muy fácil encontrar negocios porque hasta vender caca, bueno, perdón, estiércol, es negocio. Es negocio. O vender tierra. Es correcto. Bueno, agua. O tierra, o piedras. O sea, la arena van al río, la cargan un camión y la venden. O sea, o la caca. O sea, hay gente que se ha hecho multimillonario vendiendo, perdón, estiércol. Sí, sí, sí. Multimillonario. Entonces, si tú eres capaz de vender caca, pues cualquier cosa es negocio, ¿no? Es correcto. Nada más tienes que encontrar un nicho y enfocarte ahí. La siguiente fue la publicidad. No fui un spoiler, de que recuerde. ¿Qué pasó ahí? La publicidad, sí. Bueno, la publicidad eran unas libretas. Folletos, ¿no? Eran libretas. Era una libreta que yo se la regalaba a la universidad, a la UDLA o a la IBER o al TEC de Monterrey o a la Náhuac. Y dentro de esa libreta yo vendía espacios publicitarios y cupones y tal. Entonces, de la venta de la publicidad salía el costo de la libreta y mi utilidad. Fue una empresa que empecé en Puebla con la UDLA y luego yo estaba estudiando en Monterrey, en el TEC. Empecé con el TEC de Monterrey y luego pues fuimos metiendo más ciudades y países y al final terminamos en 10 países haciendo libretas. Hacíamos más de 6 millones de libretas. Regalaba más de 6 millones de libretas al semestre. El siguiente negocio que es el que a mí me llama mucho la atención es el servicio a domicilio mediante... Llevaban medicinas, alimentos... Era un multinivel. Bueno, en esa época empecé dos negocios a la par. Ese que tú hablas se llamaba, se llamaba porque lo cerré, se llamaba el super negocio en casa. El super negocio. El servicio a domicilio no estaba y tú al final vendías membresías y recomendabas a gente. Entonces lo que iba comprando esa gente, tú ganabas una comisión y al final era una cosa que todo el mundo teníamos que comprar. Pero paralelamente ese es otro negocio, la facturación electrónica. Facturación electrónica es correcto. Y ese es un negocio que creció demasiado. No es vender facturas. Sí, aclaramos, no es vender facturas. Es un tema, es una concesión que te da el SAT. Entonces empezamos con eso y el negocio de la factura electrónica empezó a crecer demasiado, muy, muy grande. Empezamos con un esquema de vender franquicias y distribuciones. Entonces, pues este negocio es un negocio complicado, sofisticado. Entonces decidí cerrarlo y enfocar todas las pilas a la factura electrónica. Y el último, bueno, no, el último de la línea que tengo aquí temporal es el tema del sector salud. Que se ha metido al tema. Bueno, pues ahí pasaron un montón, hasta discotecas. ¿Puedo platicarnos de...? No, 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 pues ese es el negocio que no me ha gustado. Es el único negocio que me arrepiento haber puesto. No es negocio. Bueno, todo es negocio, ¿no? Hemos dicho que hasta vender caca es negocio, pero es un negocio complicado y a mi parecer feo, ¿no? Y todo es negocio. Pero bueno, yo creo que como chavos, yo lo puse a los 22. Yo creo que como chavos, todos los chavos tenemos nuestro sueño de ser el dueño de la discoteca o del bar, ¿no? Sí, sí, sí. Estas eran discotecas, puse cuatro. Se llamaba El Circo, puse Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala. Y eran discotecas de más de 5 mil personas. Era un monstruo. Ese negocio no me gustó y a los seis meses lo vendí. Pero bueno, ese es el único. No me arrepiento. Aprendí muchas cosas y tal, pero tú me preguntabas del sector salud. El sector salud. Pues mira, en el sector salud llevo tres años metido desarrollando sobre todo inmuebles. Y hoy por hoy creo que un nicho muy importante en México. Es más, si tú me dijeras cuáles son los dos nichos más importantes que yo veo hoy, a mi parecer, donde más dinero se va a hacer son dos en exportaciones. O sea, toda la gente que tiene que exportar cosas a Estados Unidos le ve muy bien. Y sector salud. El sector salud es muy, muy amplio. Y yo creo que es otra de las grandes apuestas para este año. Y ahora todas mis energías están metidas ahí. El objetivo es ser la cadena hospitalaria más grande del país en tres años. Háblenos del reconocimiento que obtuvo del emprendedor del año, pero no de México, no de Norteamérica. O sea, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué se siente a una temprana edad? O sea, ya tener un reconocimiento de ese nivel. Pues mira, yo en la universidad participaba en muchos concursos y conferencias y congresos y tal. Yo habré dado unas 2.000 conferencias en más de 50 países. Y mucho fue de los segundo año de carrera. O sea, de los que serían 19, 20 a los 26, 27. Sí. Y en la universidad, obviamente al TEC le interesaba, le ayudaba y a mí también. Yo al final participaba en todos estos concursos porque yo tenía una meta. Yo me puse una meta a los 15 años que era, terminando la universidad, yo quiero irme a Harvard a hacer el MBA. Entrar a Harvard tan joven, pues es prácticamente imposible. Normalmente Harvard, cuando entres a hacer el MBA, te pide una trayectoria tanto empresarial como de experiencia laboral y tal. Entonces, yo a los 15 años, ¿por qué me puse la meta de Harvard? No tengo ni puta idea, pero me la puse. Entonces, una de las cosas que era necesario era tener papers o documentos publicados, conferencias. Entonces, al final, mi vida universitaria fue enfocada a entrar a Harvard. Entonces, si me preguntas, ¿por qué escribí el libro? Porque necesitaba una publicación internacional para entrar al Harvard, entonces quería tener mi libro. Ese fue el objetivo de escribir el libro. Que luego tuvo otros beneficios, pero eso fue por el cual me puse a escribir el libro. ¿Por qué daba conferencias? Por lo mismo, ¿no? ¿Por qué participaba en concursos? Pues, por lo mismo. Y yo quería participar en concursos a nivel maestría cuando estaba en carrera. Participé en un concurso de planes de negocio en San Diego que era a nivel maestría y competí contra Harvard. Entonces, eso era un poco para cuando yo aplicara Harvard y decir, oye, pues yo quedé en tercer lugar. Es un concurso internacional. Harvard no pasó a la final. Boston, bueno, varias universidades no pasaron. Y, bueno, pues al final yo lo que buscaba era, cuando quisiera mi solicitud a Harvard, pues decir, oye, pues estoy un poco güey, pero no tan güey. Porque, pues cuando yo estaba estudiando mi carrera, participaba con tus alumnos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues tómame en cuenta. Y ese, bueno, gané a lo mejor 30, 40 premios internacionales, todos de emprendimiento y todos, muy muchos en esa época. Entonces, este, así que me digas, fue un recuerdo especial. Este me lo entregaron en Chicago, en la Universidad de San Luis, Missouri. Y no tengo así nada en especial. Era lo que, ahí, bueno, algo interesante de ese premio es que era la primera vez que un no norteamericano lo ganaba. Un hispanohablante. Sí, y fui él, fui, no sé si hoy por hoy siga siendo, el más joven en recibir ese premio. De hecho, por recibir ese premio, el presidente Fox me invitó a su primer viaje aquí a Sur Europa. Por cierto, el prefacio de su libro lo ha escrito el presidente Fox, ¿no? El expresidente Fox. Sí, él fue uno de los que presentó el libro cuando, bueno, cuando yo, cuando yo presenté el libro, el presidente Fox estaba... ¿Cómo, cómo es eso de ser tan joven y ya tener ahí acercamientos con presidentes, con el presidente de España, con el presidente de México? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues al final nosotros vemos como unas personas, te diría como uno extraterrestre, pero al final son igual que tú y yo y piensan igual que tú y yo. O sea, igual que los grandes empresarios, a la gente le da miedo acercarse a las grandes personas, ¿no? Sí. Es que es muy difícil, pero ni lo has intentado. O sea, yo estoy seguro que si le matas un correo o te encuentras a Slim o al empresario que quieras en México y te acercas y oye, regálame cinco minutos, quiero que me ayudes en mi negocio o quiero que me enseñes una cosa o quiero venderte o qué, te van a poner atención. Porque no se le acercan. Entonces, para él es un bicho raro, ¿no? Y a mí empezar tan joven, eso me ayudó un montón. El tema de ser tan joven, entonces al empresario que le iba a pedir ayuda, como decía, ah, qué buen pedo este güey que tiene ganas de echarle ganas, o sea, sí, que tiene ganas de echarle ganas, echarle ir para adelante y todo eso. Entonces, eso creo que es un plus. Empezar tan joven es una gran, gran herramienta que puedes usar, que tienes las... O sea, si hoy yo busco al presidente Andrés Manuel, pues soy uno más, ¿no? O sea, no puedes recibir a todos los empresarios que le pida una cita. Pero yo te aseguro que un chavo, emprendedor echado para adelante, lo va a recibir muchísimo antes que a mí. Muchísimo. Bueno, el presidente o el empresario o lo que sea. O sea, la cuestión es creérsela y tener esa como actitud, ese miedo, quitarse ese miedo de enfrente. Sí, el miedo es lo único que te genera, te bloquea, no te genera ningún beneficio. No ganas nada teniendo miedo. Yo siempre lo que digo es, el no ya lo tienes. Es correcto. Oye, pido una cita al presidente, no me va a recibir el presidente. O sea, hoy no me va a recibir y no va a venir aquí a decir, ah, te doy una cita. O sea, el no ya lo tengo. Sí, sí, sí. Si mando un mail, si pido una cita, si tal. Probablemente. Pues no pierdes nada. No te van a castigar ni meter a la cárcel por pedir una cita a un empresario, ¿no? O encontrarte a un empresario y muy respetuosamente decir, oye, en 30 segundos decir lo que necesito, cómo me puedes ayudar y tal, ¿no? Y yo creo que los grandes empresarios, la mayoría que yo conozco, al final tienen una labor de ayuda, ¿no? O sea, yo estoy seguro que si un chavo se acerca al empresario que tú me digas, del nivel que tú me digas, a ver, no, oye, quiero hacer dinero, ayúdame. O sea, como el otro día recibo un mail y me dice, ¿cómo se te ocurren los negocios? ¿O cómo hago para que se me ocurran? O sea, esas preguntas muy... Y que yo en lo personal puedo decir que siempre que me he acercado y le he mandado un mensaje, siempre he tenido respuesta. Ah, muchas gracias. Entonces, yo te diría, no pierdes nada en preguntar, en pedir, ¿no? El pedir no empobrece, yo siempre he dicho. Y siempre con un mensaje claro y corto, ¿no? Porque a un empresario está ocupado y le empiezas un chorro de una hora. Sí, no, va a decir, no. Córtale. A ver, en 30 segundos, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y muy conciso, ¿no? Oye, quiero por un negocio tal, tal, y necesito ta, ta, ta. O tengo esto y ta, ta, ta. O quiero ta, ta, ta. 20 segundos. Y es lo más corto posible y lo mejor. Lo volvemos a ver en conferencias, en el medio artístico. En el medio artístico. O sea, ando jubilado, ando retirado, ando ocupado haciendo hospitales. Pero sí es un tema que me encanta. Quiero regresar a dar clases. O sea, algún día voy a regresar clases y a las conferencias es un tema que me fascina. Hoy no doy muchas. Bueno, hoy es la época COVID, pero... ¿La última entrevista que dio, ¿cuándo fue? ¿Algo así de medios que haya dado? No, de medios sí, algo así. Pero la conferencia, ¿qué fue la última conferencia que fui? Yo creo que fue, no estoy seguro si fue Europa o Estados Unidos. Un congreso de emprendedores. Ok. ¿En México, dicen? En México, alguna universidad que me haya invitado. Yo creo que en la UDNA, la UDNA o el TEP fue la última conferencia que di para chavos. Al final, antes mi conferencia tenía mucho clic porque era un chavo contándole a otro chavo, ¿no? Ahora pues ya soy un señor y dicen, puta, qué hueva cuando tenga 40 años a ver cómo va la vida, ¿no? Pero antes era un chavo de 20 y le daba la falta de un chavo de 24. Entonces decía, güey, pues nos empedamos juntos. O sea, no, no soy de otro planeta, güey. Soy igual que tú y me gusta hacer lo mismo que tú y voy a los mismos lugares que tú. Nada más que tú, mientras te estás empedando, pues yo estoy trabajando. Que podría ahorita ya darle un giro más para empresarios y para gente que ya está más avanzada. Es que antes, bueno, al final siempre mis confesas era explicar mi vida, decir, oye, ¿cómo hice todos los negocios desde cero? Porque yo tengo un lema, yo nunca invierto dinero en los negocios, nunca he invertido. Yo siempre digo que esa clase de universidad no fui. Yo no fui a dos clases a cómo invertir en los negocios ni cómo pedir un crédito. Entonces yo lo único que hago es, oye, ¿cómo? Desde que se me ocurre la idea, ¿cómo lo llevo a cabo sin invertir dinero y sin pedir dinero? Eso es prácticamente una de las preguntas que le quiero hacer y si gusta, con eso iniciamos esta sección. ¿Cómo hago dinero sin dinero? Uy, está bien fácil, cabrón. Está bien fácil. Dime una idea y te digo cómo hacer ese mundo. Por ejemplo, el tema inmobiliario que ustedes hacen. Pues todo el tema inmobiliario que he hecho, yo nunca he invertido un peso. Nunca he invertido un peso. ¿Te podría decir? Haces esto con tres partes. A ver, el mundo inmobiliario ya cambió. Yo te estoy platicando hace 12 años, pero antes era bien fácil. A ver, ¿cómo se me ocurre? Tú llegas a, vamos a pensar a otro país. Llego a Guatemala, cabrón. No traigo un peso, güey. No conozco a nadie en Guatemala. No tengo nada que hacer en Guatemala. Entonces llego, iría a ver, buscar un terreno bueno. Una buena ubicación para hacer un proyecto. Residencial o comercial y tal. Iría a hablar con el dueño del terreno. Iría a ver, tú tienes el terreno. Vamos a hacer este proyecto. Entonces, yo lo único que necesito es un papel y una hoja. Vamos a hacer este proyecto. O sea, accionamiento, hospital, hotel, lo que quieras. Tú pon la tierra y yo hago todo lo demás. Pero hasta que yo no tenga el dinero, no empezamos a construir. Entonces la obra nunca se va a quedar a la mitad. Entonces, ya que tienes el terreno, te dices, no pierde nada. Si lo haces, está padre. Si no lo haces, pues ahí tengo mi terreno. Y luego, ya que tenga el terreno, haría el proyecto. Iría con un arquitecto. El arquitecto más reconocido es decir, quiero hacer este concepto. Algo diferente. Es muy importante. Porque si haces la copia del lado, al final sería algo diferente. Dices, oye, no tengo para pagar. Pero en cuanto empiece a vender, te doy o metros cuadrados, o dinero, o sos, o lo que quieras. Y ya que tuviera un proyecto, un render, un recorrido virtual, padre, padre, iría con el mercadólogo. Oye, hazme un brochure, tal, tal, tal. Y lo mismo, no tengo lana. Y luego empezaría la pre-venta. Y ya que empiezo la pre-venta, empiezo a cobrar el dinero. Pero ese dinero ahí se queda. Porque yo no sé si va a tener éxito, ¿no? O sea, no ha empezado a construir nada. No, no, no. El terreno sigue así como llevaba toda la vida. Entonces, con ese dinero lo que hago es... Porque el error que hace mucha gente en la construcción es que les empieza a caer dinero y empiezan a construir. Pero hay un gravísimo riesgo. Si te entra un COVID y se para todo, por ejemplo, pues, ¿cómo le haces para...? Si ya no haces dinero, ¿cómo le haces para regresar tu dinero? Si tu dinero ya está en cemento. O, por otro lado, si ya está parada la obra, pues, ¿quién te va a comprar en pre-venta de ese picho? Pero está parada hace dos años. Y ya traes un tema legal muy fuerte. Porque al que tú le comprometiste a vender, pues, no le puedes regresar ni el dinero ni el inmueble. Entonces, ahí truena. Entonces, esa es una de mis reglas de constructor. O sea, yo no agarro el dinero hasta que no tengo el 100% del dinero para hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque si el proyecto no jala, pues, regresa el proyecto. Y le digo, perdón, pero aquí tienes tu lado. Y salgo del problema. Entonces, yo no agarro el dinero hasta que no tengo el 100% de dinero para acabar la obra. ¿En el terreno sabes que hay muchas gracias? No, pues, ¿sabes qué? Perdón, estaba bien, güey. Y con tu terreno, yo no le echo absolutamente nada a tu terreno. Exactamente. Entonces, pues, hacer dinero está bien fácil. Así, cualquier ejemplo que me dijeras, en el país que me dijeras, necesitas un poco de cabeza, un lápiz y un papel para hacer dinero. Y mi cabeza, en muchos casos. Si pudiera viajar, señor Javier, si pudiera viajar en el pasado y encontrarse a Javier de 15 años, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Sigue chingándole. Trabaja duro y confía en ti mismo. O sea, el problema de muchos emprendedores es que no confían en sí mismos. O sea, les da miedo. Y ese miedo lo que hace es que, pues, es un freno, 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 freno. Si tú ves el negocio, ve por él, no te pares, cara. Te van a decir 20 millones de personas, no se puede, estás loco, no tienes edad. O sea, yo soy un tema que siempre batallé, ¿no? Un centro de verificación, ¿cómo das una concesión? No, eso no lo permite la ley. Sí. Pues hasta eso era problema, ¿no? Pero todos los problemas tienen solución. Y el único que frena es tu cabeza. O sea, más bien cuando tengas ese problema, dile a tu cabeza, cállate, cariño, cállate, cariño. Y todo esto al final genera mucha envidia. Porque, pues, tú, o sea, si tu grupo de amigos, no hay ningún emprendedor, tú eres emprendedor, pues, ellos quieren ser emprendedor, pero, pues, les da hueva, no saben, no confían, tal. Entonces, cuando tú empiezas a tener un poquito de éxito, pues, empiezas a generar mucha envidia de los que no hacen nada, ¿no? Y no es que no puedan, pero están... Están cómodos, ¿no? Están. ¿Cómo definiría el éxito, hablando de materia profesional? Profesionalmente, ¿cómo definiría el éxito? Pues, yo creo que el éxito no se mide en dinero. Yo creo que, que es una persona exitosa, es una persona que hace lo que realmente quiere hacer. O sea, que es feliz haciendo lo que quiere hacer. Ese es el éxito. El éxito, yo creo que no se mide ni en dinero, ni en viajes, ni en activos, ni nada. Este, hay gente, hay gente que vive en islas, que no tiene nada. Bueno, por ejemplo, yo ahora que vengo regresando de Tanzania, los mauris, son gente que no tiene nada. Y son felices. O sea, no tienen nada, ni una casa. Su casa son nómadas. Su casa es de palo y van cambiando y lo único que tienen son vacas. Son felices. No tienen nada. Bueno, dos pedazos de ropa. Entonces, pues la felicidad no es quién tiene más dinero, quién tiene la casa más bonita, quién tiene el coche más bonito. Yo creo que tú ten lo que tú quieras y haz lo que tú quieras. Eso creo que poderte separar de ese prototipo que tienes que seguir según la sociedad, es lo que te da felicidad. Porque tú sigues ese prototipo que te marca la sociedad. Nunca vas a ser feliz. Porque ni vas a tener la casa más bonita, ni el mejor coche, ni el mejor empresario. Y eso no se trata. Yo creo que no es un tema de dinero. Recapitulando muchos temas que hemos hablado ahorita, ¿cómo podría, si usted podría decir algo, cómo puede ser un empresario exitoso? O sea, ¿qué debe tener un empresario exitoso? Cabeza. Y escuchar su cabeza, sus sentimientos. Hacer lo que él quiera hacer. Yo siempre he dicho que si hoy se te ocurre una locura, hazla, cabrón. Y va a estar feliz haciendo tu locura. Otra cosa que siempre digo es, hacer lo que tú quieras te va a dar felicidad. No hacerla, te da infelicidad. Cualquier tontería. Oye, nunca te vas a arrepentir de algo que hiciste. Te vas a arrepentir cosas que no hiciste. Así es. Mucha gente allá afuera, en los medios, en redes, te habla de, te voy a ser millonario, toma este curso, te voy a ser millonario, millonario. Utilizan la palabra millonario, millonario. Pero nunca te dicen cómo hacerlo. O cómo hacer tu primer millón. ¿Cómo hago mi primer millón? Trabajando. O sea, la única forma. A ver, todo esto de las redes sociales está bien, pero yo creo que hay que sacarle una. A ver, ellos están haciendo dinero. Porque están siendo exitosos en las redes sociales. Pero es su forma. O sea, ellos están haciendo dinero porque te están enseñando las técnicas de cómo hacer dinero. Pero muchos de ellos no son exitosos empresarios. Antiguamente. Hoy son exitosos empresarios. Sí. Un ejemplo es Robert Kiyosaki, ¿no? Robert Kiyosaki es un excelente empresario. Ha hecho muchísimo dinero con su libro y con sus cursos y con capacitaciones. Pero yo no sé si él era un empresario desde antes. Puede ser. No sé. Yo creo que no. Y hoy es un excelente empresario. Entonces, yo creo que todos esos cursos... Yo no soy partidario de tomar cursos. Yo en mi vida no he tomado muchos cursos. Más bien he leído y me he informado. Porque es muy difícil que yo te diga... Es como yo lo que digo al psicólogo. ¿Para qué vas al psicólogo? ¿Yo cómo puedo saber lo que tú necesitas? Tú sabes lo que necesitas. Y tú te conoces. Yo no te puedo decir, oye, Iván, levántate a las 5 de la mañana. Te metes a bañar. Haces ejercicio y te pones a trabajar a las 7. A lo mejor a ti te gusta trabajar en la noche. Sí, no es diferente. O tú dices, en la mañana estoy dormido, estoy en la pendeja. O sea, yo hasta las 12 del día no conecta mi cabeza. Entonces, cada quien tiene su forma de trabajar. Cada quien tiene su forma de pensar. Entonces, hacer un curso, cómo hacer dinero, yo creo que eso no existe. Son técnicas, son cosas. Pero no te van a enseñar nunca cómo hacer dinero. Desde mi humilde punto de vista. Habló sobre que hay que leer y documentarse. ¿Nos puede recomendar algunos libros? Sí. Mira, a mí el libro que más me ha gustado de todo, y hablando de negocios, es de Hart Ecker, Los secretos de la mente millonaria. Ah, sí. Librazo. Librazo porque básicamente lo que te dice es, ¿cómo chingamos me quito mi pinche chip que me han metido toda la sociedad y me meto mi propio chip en los negocios? Si tú te metes en ese chip, ya lo hiciste. Ya lo metes. Porque lo que necesitas aprender, lo vas a aprender. No tomando un curso. Pues agarras un libro y aprendes. O tenés internet y lees sobre esa cosa que necesitas en ese momento para... Muchas veces hay cursos, el curso que tú quieras, pero si hoy estoy empezando un negocio, a mí no más ves de mercadotecnia o de estrategias de venta o de finanzas. Cuando no gano ni un peso, ¿para qué quiero saber cómo voy a administrar millones cuando no he ganado un peso? Mejor empiezo a ganar un peso y cuando vaya a ganar un peso voy a tener un tema de finanzas. Entonces ahí hago un módulo, un curso específicamente de finanzas para pequeños empresarios o empresarios de la construcción o del marketing o tal. Y sigo. Y luego voy a tener otro problema, a ver cómo resuelvo este problema. Lo investigo, lo pregunto, lo estudio. Pero yo creo que estudiar lo que va a pasar en los próximos tres años cuando tenga ese problema se me olvidó lo que estudié. Bueno, yo que soy bien burro, yo ni me acuerdo lo que estudié. Esa es mi humilde opinión. O por lo menos lo que a mí me ha funcionado. Actualmente, ¿usted qué puede decirnos? ¿El mejor negocio que pueda poner uno ahorita y el peor? Si quiere, vamos primero con el mejor. No hay ni mejor ni peor negocio. ¿Vender caca es mejor o mejor? Y hay gente que ha hecho millones. Y hay gente que ha desarrollado inmuebles y ha perdido dinero. Entonces, yo no creo que haya mejor o peor negocio. Yo siempre lo que digo es haz lo que sea tu pasión. Si a ti te encanta jugar a fútbol, pon un negocio de fútbol. No te pongas un... Porque si te digo, oye, ensamblar computadoras es un gran negocio. Redes sociales y la madre. No, tu pasión es pegarle a la pelota. Lo que vas a hacer muy bien es algo que tenga que ver con la pelota. No con redes sociales. Entonces, si hay gente haciendo enredos, deja eso, eso les gusta, eso déjalo. Entonces, por eso es muy difícil decirte cuál es el mejor negocio. El mejor negocio es el que te guste y te apasione. Porque si te gusta y te apasiona, lo vas a hacer con gusto. Va a ser, no va a ser un trabajo, va a ser una pasión. Y eso es muy importante. Recién egresado a un estudiante de cualquier carrera, ¿qué negocio debería poner de cero? El que le guste. Yo te diría, ¿cuál es tu pasión? Ese es el negocio que tienes que ayudar. Y, por ejemplo, empresarios que ya tienen empresas ya encaminadas, ¿cómo potencializar esas empresas? Bueno, eso depende. Depende de la empresa. Depende de la empresa, depende del sector, depende, depende, ¿no? Pero, si te hubiera que decir algo general, algo general, sí. Yo te diría, encuentro un nicho y enfócate en ese nicho. No andes, no andes divagando, ¿no? Decir, oye, a ver, hoy el nicho que veo es salud. Y dentro de salud veo niños, bueno, pediatras, le voy a vender a los pediatras. Y una vez que domine los pediatras, ya voy con los oncólogos o ya voy con los ginecólogos. Pero eso es muy importante. Porque si empiezas a hacer, voy a hacer redes sociales, sí, enfocado a qué mercado, a niños, adolescentes, a qué nivel económico, qué social. No, pues a todo. Bueno, yo lo veo muy difícil. El tema inmobiliario, ¿qué cambios haría hoy en el tema inmobiliario? El tema inmobiliario ha cambiado en los últimos años. Fíjate que creo que el coronavirus, el tema inmobiliario fue un parteaguas. Creo que como se hacían los negocios inmobiliarios, hay un antes y un después del coronavirus. Creo que después del coronavirus va a haber muchísima oportunidad, pero yo no veo la oportunidad en la construcción, yo veo la oportunidad en la reconversión. Invento. Edificios de oficinas en el DF. Departamentos. Van a sobrar miles y miles y miles de metros cuadrados. ¿Qué se hace? Departamentos, pero ya hay muchos departamentos. Entonces, la idea es qué se hace con ese edificio que ya está construido bien ubicado, cómo lo rentabilizas y cómo lo cambias. Antes del COVID era cómo hago el edificio, compro ventas y tal y lo vendo y lo rento y luego se lo vendo un fondo. Hay muchos esquemas. Es hoy, yo creo que hoy el gran negocio de inmobiliario es reconvertir espacios que ya están construidos. Exacto. Y viéndose el futuro, ¿cuál sería su mayor reto que tenga? Pues hoy mi reto es ser la cadena hospitalaria más grande del país. Internacionalmente. Queremos por lo menos en un año estar por lo menos en dos países. Y para tener esa sección, ¿cuál ha sido como un reto? Porque vaya, en el tema de emprendimiento vaya que hay retos de todo tipo. ¿Cuál sería el reto que usted diga? Este es el reto que más trabajo me ha costado superar. Pues yo creo que, a ver, los retos, cada vez vas teniendo mayores retos, ¿no? Entonces, si hoy te hablo, pues hoy tengo un reto, pero si me lo hubieras preguntado hace un mes o hace un año tendría otro reto. Entonces, son como escalones. Entonces, ¿cuál es el mayor reto? Pues el actual, porque los demás ya no fueron retos, porque ya lo superaste. Entonces, ¿cuál es el mayor reto? Pues el reto actual que esté empezando su negocio, su mayor reto es ganar un peso, ¿no? Ese es su mayor reto. Entonces, esos de los retos pues van cambiando. Ok. ¿Qué le parece si iniciamos esta última sección de verdadero o falso? Venga. ¿Está preparado? Estamos preparados. Porque son cinco enunciados donde usted, y les comento también a ustedes. Acuérdate, soy medio güey, entonces, va a tener que contestar verdadero o falso dependiendo de lo que diga. Y si le gusta justificar su verdadero o falso, dependiendo de su criterio, se lo agradeceríamos mucho. Venga. ¿Tengo que justificar? ¿Tengo que explicarlo o no? Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Está listo? Listo. Este no es de tiempo, este es tranquilo, no hay reloj aquí. No, eso no se enuncia. ¿El negocio de las bienes raíces es el mejor negocio verdadero o falso? Falso. No hay mejor negocio de lo que había platicado. Todos son buenos negocios. La disciplina. Ese es el segundo. La disciplina es el mejor aliado para ser exitoso profesionalmente, más aún si tengo talento, más aún si tengo dinero. 100%. 100%. ¿La disciplina vital? La constancia. 100%. ¿La automatización, la inteligencia artificial y la digitalización cambiarán el mundo de los negocios de aquí en el futuro? ¿Verdad o falso? Ya están cambiando, ¿verdad? ¿Qué piensas de los negocios digitales? A ver, el mundo, digamos, negocios digitales o tecnologías está cambiando o ya no está cambiando la vida y nos va a cambiar exponencialmente la vida. O sea, estamos creciendo exponencialmente y la gente no lo ve. O sea, la gente no se ha dado cuenta de no lo que va a venir, lo que ya está, lo que ya está hoy en el mundo. A lo mejor no está en nuestra sociedad, no está en nuestra burbuja, pero allá afuera no nos imaginamos los cambios que ya está habiendo. Por eso yo digo que exponencialmente va a ir cambiando eso. O sea, lo que vamos a vivir los próximos 5 o 10 años no nos cabe ni la mente. Y haciendo un paréntesis, justo ayer estaba hablando con un empresario que tiene mucho ver con tecnología y el tema de la automatización en algunas cosas, en algunas actividades, en algunos trabajos va a hacer que alguien o personas pierdan el empleo o ya no sean requeridas. ¿Qué mensaje o qué recomendación le puede dar a estas personas que están ahorita con muy probable la posibilidad de perder un trabajo por causa de que la tecnología haga lo que ellos hacen ahora? Yo les diría pon un negocio el que sea tu pasión. O sea, primero identifica cuál es mi pasión. ¿Qué haría gratis todo el resto de mi vida? O sea, ¿qué me pones a hacer que lo haga gratis? Y 12 horas al día gratis. Dedícate a eso. Porque no va a ser un trabajo, va a ser un hobby para ti y un joven que ganes dinero. Puta, me la paso bien, me gusta y gano lana, no, vamos, ¿dónde firmo? La cuarta, ¿el mejor negocio para comenzar hoy desde cero es el e-commerce más que las bienes raíces? Falso. ¿Verdad? Falso. No hay mejor, vuelvo a lo mismo, perdón que sea tan repetido, pero no hay mejor y peor negocio. Hay más mercado o menos mercado, hay, pero yo no, yo no me enfocaría en un negocio que es mejor negocio, yo me enfocaría en qué es lo que quiero hacer y qué es lo que me gusta hacer antes de pensar que es buen negocio. Puede ser muy buen negocio ser tiktok, por decir, por ejemplo, pero si soy muy malo haciendo eso, pues cabrón, puedo estarme horas y horas y horas y cursos y practicando, pero soy malo. ¿Qué piensa de esta teoría de las dos mil horas de práctica que puede uno hacerse por así decirlo, experto después de estas dos mil horas? Una cosa es que te hagas peor y otra cosa es que lo hagas bien y otra cosa es que lo hagas con pasión. Entonces, yo creo que no es un tema de horas, yo creo que es un tema de qué es lo que quiero y qué es lo que disfruto y eso lo vas a hacer bien. A lo mejor no haces mal, yo soy, no sé, me gusta el fútbol pero soy malísimo, tengo dos pies izquierdos, pero voy a poner un negocio que tenga que ver con fútbol, voy a hacer unas canchas, mira, hay unos terrenos, le voy a decir al dueño que hagamos unas canchas y organizo unas ligas y la madre y tal y lo voy a hacer muy, me encanta estar todo el día en el fútbol, pero si yo hago el fútbol y digo, puto, unas canchas de fútbol, no, estará ocho horas suelo estar aguantando no lo voy a hacer bien, no, para dar un pedo y ya voy a estar de malas, enojado, no, ahora me vienes a la, el del fútbol, no, a ver, espérate, ahorita, no hay árbitro, espérame, yo me pongo de árbitro, o sea, y tú estás dos horas de árbitro y dices, no, la pasé de poca madre echando aquí la cascarita, ¿no? esa es la diferencia, entonces, vuelvo al mismo, ¿cuál es, si partes de que todo en esta vida es negocio? Cualquier cosa. Y en cualquier negocio puede ser millonario, pues claro, mejor escoja algo que te guste, claro, no algo que no te guste, sí, totalmente, y la última, y es la más complicada, está listo, venga, eh, seguro, pues depende de qué tanto, sí, échale, échale, Sonata Coworks es el mejor, centro de negocios, en Puebla, verdadero o falso, 100% verdadero, bien, bien, bien contestado, yo también pienso lo mismo, eso, y por último, señor Javier, para terminar englobando todo lo que platicamos, es un mensaje que le pueda dar a la comunidad, que no está viendo, que lo está viendo, y que, pues en algún momento, ellos ya están iniciando un negocio, ya tienen un negocio, van a iniciar, están pensando, están regresando, están estudiando, ¿qué mensaje englobado le puede dar a esas personas, emprendedoras que están, a los chavos, chavos y gente ya, que ya tienen, yo a los chavos les diría, a ver, no pierdas tiempo, la mejor época para empezar un negocio es ahorita, no cuando acabes tu carrera, no cuando, es ahorita, y que sea un negocio que a ti te apasione, que te guste, no lo que le guste a tu mamá, o a tu novio, a tu esposa, no, al negocio que te guste a ti, y el que tú, tú te quieras dedicar, tú piensas que vas a trabajar, no, o 12, muchas veces hasta 18 horas, o más, y a lo mejor sin comer, entonces, pues claro, mejor dedícate a algo que te guste, porque por lo menos va a estar de buenas, imagínate estar 18 horas sin comer, haciendo algo que no te gusta, eso no va a jalar, y para la persona mayor, o gente adulta, yo le diría, pues si no has hecho tu negocio, o sea, como yo digo en mi libro, para los negocios no hay edad, entonces lo puedes empezar tu negocio en cualquier momento, y pues nunca es tarde para emprender, y tienes muchos ejemplos de gente ya mayor, Kentucky Fried Chicken, incluso Herbalife, mexicano, que era taquero, o sea, que no importó la posición, ni la edad para empezar un negocio, y un negocio exitoso, si tienes 50, 60 años, pues tampoco es tarde, hay gente que se ha hecho multimillonaria, el señor de Kentucky Fried Chicken, o bueno, hay miles de ejemplos, cómo empezaron su negocio, y empezaron tarde, y sin dinero, y arruinados, y en bancarrota, y todas las historias, que seguro, a ver, mucha gente, siempre pones un pretexto, y ese pretexto es bueno, porque si no, no sería pretexto, no es pendejo, pero yo lo que te diría es, siempre hay pretextos, pero siempre hay gente que con, todos esos pretextos, y más complicados, que los problemas que tú tienes, ha empezado un negocio, y ha sido exitoso, para empezar un negocio, yo creo que no es necesario dinero, no importa la edad, no importa tu preparación, no importa nada, hay gente que sin un estudio, se ha hecho millonario, eso sería lo que, pues, prácticamente es todo, señor Javier, la verdad le agradezco mucho, que nos haya dado un espacio, dentro de su tiempo, que haya venido a compartir, el conocimiento, que haya venido a compartir, experiencias desde sus inicios, le agradezco mucho, de verdad que haya podido venir, y le quiero dar un reconocimiento, que le, aquí desde toda la familia, de Sonata Cougar, y del canal, le damos un reconocimiento, gracias, gracias, gracias de verdad, por, por haber venido, por habernos compartido, no, me encanta de lo que te pueda ayudar, feliz, no, y, pues, ahora sí que es el invitado de lujo, y, y, pues, yo creo que va a haber algún según video, no, segunda parte, pues, depende cuánto pagues, pues muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todo el equipo, gracias a todos, que nos ven, y que les gusta mucho, seguir aprendiendo, en materia de emprendimiento, esperen más entrevistas, y, un agradecimiento total, muchas gracias, a ti, muchas gracias, nos vemos, chao,